Y ustedes que nos siguen desde hace tanto tiempo saben que venimos hablando desde hace varios años sobre la importancia que tienen las redes sociales, no solamente para el contacto diario de personas que quieren tener algún tipo de relación, sino también para lo que tiene que ver con los negocios, cómo va tomando cada vez mayor protagonismo. Y en este caso vamos a hablar con una emprendedora que justamente tiene un proyecto en donde las redes sociales tienen un fuerte impacto, un fuerte peso específico en cuanto a la formación de ese proyecto. Y ya la tenemos conectada del otro lado de la línea, Valentina de Boulder, ella es creadora de Ancestral, que es una marca de pastas untables, vinculada a los frutos secos. Después nos va a contar específicamente de qué se trata el producto, pero bueno, la vamos a saludar. Valentina, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andás vos? Muy bien, también. Bueno, bueno, me imagino trabajando, ¿no? Digo, los emprendedores tienen que estar todo el tiempo pensando cosas nuevas, trabajando, creando, y bueno, obviamente en el día a día de cada uno de sus proyectos. Sí, tal cual, cuando no estás trabajando, digamos, haciendo, estás pensando. Como que la mente no se apaga nunca. Sí, difícil darle un punto final, me imagino. Contanos un poco, hablamos sobre la importancia de las redes sociales, y queríamos que nos cuentes y que le cuentes a la gente sobre cómo se armó el proyecto de ustedes. Contamos que, bueno, vos estás acompañada con otra socia, que ya nos vas a contar cómo se llama. ¿Y cómo fue esos primeros acercamientos, justamente, con tus socias? Bueno, nosotras, Ancestral, empezó en pandemia, eso es un detalle no menor, porque mi socia nos conocimos por Instagram. Hicimos por Instagram, pero en realidad teníamos una persona en común, que nos dijo, que hablen de estos seres que tienen mucho en común, digamos. Las dos nos importaba mucha alimentación, estábamos muy metidas con ese mundo. Y, bueno, eso fue en julio de 2020, y nos pegamos mucha onda, hablamos, hablamos, y yo siempre quise emprender, desde toda la vida me gustaba mucho el mundo emprendedor, y yo siempre contaba, quiero emprender. Y la miraba, porque alguien se sumaba. Y bueno, y esa me hizo también. Y bueno, y así hicimos una, le pensamos un producto, pensamos el nombre, nos cubriamos los detalles, y a los dos meses salió Ancestral, y el producto es ese. Por ahora es una, son pasas de sonido seco con un ingrediente. Vale, mira, perdóname, direccionate un poquito para algún lado, a ver, porque se te va un poco la voz. A ver, ahora. Bueno, para que me mueva. Ah, ahí te escucho, a ver. Bueno. Ahí está, ahí está mejor. Me contabas, bueno, que tardaron un par de meses en, digamos, en llegar un poco a lo que querían del proyecto. Sí, dos meses, o sea, entre que nos conocimos, y salieron las primeras pasas, dos meses pasaron, y con esto lo meto, lo meto con lo que metí en las redes sociales, que fue un, es una vidriera, digamos, Instagram es una vidriera, a no tener locales en la calle, es una vidriera para todo el país, y bueno, y siempre nos preguntamos por hacer, si se vea lindo, digamos, siempre invertimos en fotos, con influencias que también son como una extensión, digamos, eso ayudó un montón, y sí, ayudando, pero el principal empujón del inicio fueron las influencias, digamos, que se dedicaban a nuestro inicio, y nos ayudaron a difundirlo. Y contame algo antes de meternos ya en el proyecto en sí, que también es interesante, y nosotros lo abordamos bastante, lo que tiene que ver con aquellos que a lo mejor trabajan en relación de dependencia mucho tiempo, algunos años, y en algún momento deciden, bueno, querer emprender y tener su propio proyecto. Digo, en tu caso, ¿cómo fue tu historia? Digo, ¿te costó tomar esa decisión, dar ese paso? Sí, yo había, antes de Ancestral, había trabajado siempre en relación de dependencia, también mi socia, que es muy cómodo, por un lado, porque tenés el sueño de un bebé, y las vacaciones pagas, sobre lo que ya sabemos, y bueno, a las cinco de la tarde apagas mi computadora, y tu mente, si no piensas más en eso, sí fue difícil, incluso al principio estuvieron conviviendo, a las dos nos pasó de seis meses y nueve meses, conviviendo el emprendimiento con el trabajo full time, y nosotros, al menos en mi experiencia, salvo que sea muy jugado, yo no me ayudaría a la atleta sin tener algo seguro, porque si no lo terminas haciendo, es decir, la necesidad de empezar a posturar, y está bueno que no sea desde ahí, digamos, en el emprendimiento. Claro. Y contame un poco, específicamente, digo, el producto, entiendo que es una pasta que está hecha a base de frutos secos, ¿para qué momento uno, digamos, del día la puede consumir? Contame un poco, digamos, ¿cuáles son las características justamente del producto? Sí, tal cual, son pastas de frutos secos, solamente tienen un ingrediente, el fruto seco, que lo tostamos, lo procesamos hasta que se hace pasta, no tiene azúcar, no tiene sal, no tiene aceite, o sea, es la mesa del fruto seco, y se usa para un bar, básicamente, o sea, bueno, en Estados Unidos, como conocía la mantequilla de maní, es conocida como mantequilla de maní, digamos, pero de otros frutos secos, se usa en el desayuno, la verdad que son superfaviles, y se pueden incluir en cualquier comida, en una ensalada, para mojar unas papas, pero bueno, sobre todo, el uso principal es para comer con fruta, para usar una rodaja de pan, así son los productos más jóvenes. Te pregunto, porque digo, vos me vas a corregir, corregime si no es así, pero digo, es un producto que cuando ustedes lo crearon, ya, digo, en el mercado local ya existía, había algo parecido, digo, no, no, no es un producto, es un producto premium, digo, no es algo tan masivo, ¿no? Claro, sí, acá en Argentina existía la pasta, bueno, la mantequilla de maní, digamos. La mantequilla de maní, claro. Sí, la pasta de maní, que obviamente el maní es un producto mucho más económico que el pistacho, ¿no? Que es el otro extremo que vendemos pasta de pistacho. Somos la primera marca en Argentina que tiene pastas de frutos secos, de tantos frutos secos, tenemos siete actualmente y están por sacar una nueva el mes que viene, pero no, casi, o sea, hay algunas que consiguen otras marcas de pasta de almería, hembras o de avellanas, pero la mayoría no tienen registros o hacen algo como un poco más a cero, digamos. Y digo, y les costó encontrar el, digo, porque esto obviamente ustedes lo tenían, lo pensaron y después lo tuvieron que llevar a la práctica y tuvieron que comenzar a producirlo, habrán hecho seguramente pruebas y demás, digo, les costó encontrar justamente la pata productiva, alguien que sepa bien lo que ustedes querían y que lo interprete como ustedes lo querían. Mira, al principio empezó, o sea, el producto es fácil de hacer, que es la máquina adecuada, no es una fórmula secreta, eso está bueno, por un lado, o sea, por un lado, regulamos el misterio, no hay misterio, es, cualquiera que tenga una supermáquina en su casa, lo puede hacer, el problema es que nadie tiene esa máquina en su casa, yo antes de existir ancestral, he intentado hacer pasta, y teme tres veces una procesadora, procesadora, porque, o le ponés mucho aceite para que pueda fluir, o se quema, o tiene que ser la misma potencia. Así que compramos, invertimos en unas máquinas, y hacíamos en nuestras casas, esto al principio fue vendiendo por Instagram, como muy cálculamente, y después, bueno, empezaron a contactarnos, biotéricas, y comercios, y dijimos, no, necesitamos registro, porque es un alimento, tiene que estar seguro, y ahí fuimos a una planta, que ya estaba con, una, tercerizada, digamos, ya estaba con las habilitaciones, y las máquinas que necesitábamos. Y, hoy en día, ¿cómo es la comercialización de los productos? ¿Se apoyan exclusivamente en redes sociales? ¿Cómo manejan esa parte del negocio? Las redes sociales, siguen siendo una parte importantísima, es como, sigue siendo la vidriera, digamos, venimos por e-commerce, pero sobre todo, estamos en dietéticas, en tiendas saludables, estamos en algunos supermercados, y también, ahora, hace unos meses, acabamos de haberse en tu filo, y con eso, con esa presentación, estamos en las teléritas, en cadenas de café, y la bolsa como insumos. ¿En cadenas, digamos, de gastronomía? Sí, estamos en tostado café club, por ejemplo, en tostado, la buscan para, para todos, de sus opciones en el menú, también en café martínez, la buscan, y una ensalada, y un abocado, y eso, eso es lo que nos interesa mucho. Y contame, ¿la intención también, a partir de ahora, es poder exportar el producto? Sí, estamos en eso, al principio, bueno, estábamos viendo el mercado latinoamericano, pero, es un producto que quizás se ajusta más, a los estandes europeos, así que estamos investigando también, avanzando a poco, con conversaciones, en el mercado europeo. ¿Y el mercado latinoamericano, digo, qué vieron, que todavía no hay una cultura de, a lo mejor, de la alimentación tan saludable, y a lo mejor, todavía no lo ven, lo suficientemente maduro? Sí, todavía, o sea, en Europa, ya estos productos ya existen, ya los consumen, la gente sabe cómo usarlos, no sería ninguna sorpresa, que se haya una marca, en cambio, en el país de Latinoamérica, sí, todavía no están instalados, ese tipo de, de alimento, y además, bueno, tenemos, o sea, el, el bolsillo, digamos, de la gente de Europa, es un poco más suelto, que acá en Latinoamérica, la gente no, no, no se da tantos lujos, con algunos productos. Y contame, digo, un, algo que se habla, digamos, habitualmente, a lo mejor, en algunos casos, digo, en algunos productos, puede ser hasta, hasta un mito, esto de que, la, la alimentación saludable, es más cara, que una alimentación, digamos, convencional, digo, ¿cómo manejan el tema, costos, y bueno, obviamente, precios de los, de los productos? Sí, eso siempre depende, cada uno, ¿cómo elija? Siempre, por ejemplo, pensamos, uno nunca titubea, en comprarte un kilo de helado, que no se puede costar ahora, pero rondará, los dos mil pesos, no sé, cuántos tantos kilos de helado, no es lo más nuevo, pero, es bastante, en algunos casos, supera en los dos mil, Claro, bueno, estoy desactualizada, pero, uno no lo duda, y lo compra, y lo consume en una noche, y quizás, si tú vas, en comprar una pasta, quizás, te salva 20 desayunos, si estás comprando una pasta, resolves 20 desayunos, de manera saludable, ver tú, y a tomarte un café, con dos mil alumnas, retene a jabón, y queso, y, por ejemplo, digo, como que, si te organizas bien, y, y, si me has tu heladera, de frutas, de frutas, de frutas, de frutas, de frutas, es mucho más barato, que, de estar pidiendo comida, o, ¿no? Como, comer siempre afuera, o comprarse cosas, a la pasada, también es caro, para que te apas fritas, y la Coca-Cola, me parece, ¿no? Sí, sí, digo, de todas formas, me imagino que, los precios variarán, según la materia prima, la materia prima, que ustedes usan, porque, por ejemplo, las castañas de cajú, son, digamos, más caras, que otro tipo de materia prima, ¿no? Sí, o sea, lo más económico, que producimos, es la pasta de maní, coco, de maní, claro, y lo más caro, es la de pistacho. Ah, la de pistacho más cara, ah, mira vos. Sí, la de castañas de cajú, bastante parecida, avellanas, almendras, macho secas, pero bueno, los dos extremos son esos. Sí, sí. Bueno, muy interesante, y, ustedes, me decías que, bueno, producen, en una planta, ¿dónde está esa planta? ¿En Provincia de Buenos Aires? Sí, en Provincia de Buenos Aires, sí, en, en San Martín. Ah, ahí en, en San Martín. Sí, ahí en el cuero. Y ustedes están presentes, digamos, me decías, en, eh, biotéticas de, de, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires y alguna de Gran Buenos Aires también. Eh, en todo el país, eh, tenemos, en todo el país. Sí, obviamente en Capital siempre hay mucho más, ¿no? eh, pero en todo el país, en todas las provincias tenemos, eh, locales, o sea, no locales propios, digo, sino como comercios, que, que tienen ancestral en su, en su, en su condolación. Y aquel que quiere conocer el producto y, y, digamos, y poder comprarlos a través de internet, ¿cómo tiene que hacer? nos puede seguir por Instagram, que es arroba ancestral punto ar, y ahí directamente, la, se va a aparecer en la bibliografía, la página web, que, desde ahí puede sacarse todas las dudas, las recetas, y hacer la compra, ver los textos, las posiciones que hay, todo. Bueno, genial. Valentina, te agradecemos muchísimo el contacto, y te mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias, un placer, Gustavo, gracias. Muchísimas gracias. Fue Valentina de Boulder, creadora de Ancestral, como le decíamos, una marca de pastas untables, hecha a base de frutos secos.